Un abrazo a Gustavo. Un abrazo para vos, Elio. Muy bien. Está el señor Carrario a mi lado. ¿Cómo le va? De Belville directamente a... Está el señor Capria también. Además de quienes estamos en la mesa, o a la mesa, tu presencia aquí es para hablar de este Racing. Yo le preguntaba, o de Racing River, el mono decía, un 00 es un lío bárbaro, y vos qué le dijiste. A nosotros nos hicieron cuatro. No, pero yo creo que nos valió mucho el triunfo, ¿no? Pero dentro de todo quedamos conformes porque el equipo nunca bajó los brazos y creo que mirando el partido el equipo dejó todo dentro de la cancha y el resultado fue medio mentiroso, ¿no? ¿Vale eso? Dejar todo cuando te hacen cuatro. Sí, vale. Aparte, hay que partir una premisa. No hay jugador que quiera jugar mal. No hay jugador que no quiera hacer un gran partido y ganarlo. No existe, como recién decía el muchacho ahí en la tribuna, jugadores que ponen menos que otros. Todos los jugadores, dentro de sus características, tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Aparte del resultado de ayer, cuando se pusieron 3 a 2, tuvieron a punto... Tuvimos 2 o 3 situaciones. 2 o 3 situaciones para empatarlo al partido. Aparte, eso que va a decir... ¿Cómo mide la gente? ¿Quién puso más huevo? ¿Quién no? Claro, todo queda tranquilo. Sí, pero el hincha, el hincha de tu equipo, si vos corres y metes, se va tranquilo.